Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio de Abu Dhabi 2020 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos, este próximo domingo 13 de diciembre se va a disputar el Gran Premio de Abu Dhabi de la temporada 2020 de la Fórmula 1 La última de esta especial y atípica temporada de la categoría reina del automovilismo mundial Y bueno, se va a correr como siempre ha sido desde hace más de 10 años en el circuito Jazz Marina precisamente Y bueno, y además espero que próximamente se confirme si Lewis Hamilton, mi favorito, pueda regresar a la Fórmula 1 para este Gran Premio de Abu Dhabi Así que tengo mucha esperanza de que él vuelva a correr en esta próxima carrera que va a ser la última de esta, como yo ya dije, de esta muy especial y atípica temporada 2020 Y bueno, y además también espero que Hamilton obtenga aquí su victoria número 96 Y bueno, y además también espero que Mercedes confirme la renovación oficial del piloto inglés Y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao